¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Julio Patán. Voy a platicar con Fernando Oliveira, Secretario de Turismo del Estado de Tamaulipas. Bienvenido. Gracias, Julio. Muy contento de estar aquí contigo. Qué gusto verte. Oye, tengo que preguntarlo. Tamaulipas pasó años muy malos, muy malos por el tema de la seguridad. Sin embargo, sabemos que eso ha empezado a cambiar fuertemente. Supongo que eso ha impactado también para bien en la industria del turismo, ¿no? Así es. Y hay que decirlo como bien lo compartes. Creo que hoy todavía, todavía cuando hablas de Tamaulipas, la gente de inmediato tiene un recuerdo o una percepción de que el destino es inseguro. Hay que decirle a la gente que ya no es así. Hoy, por supuesto, que enfrentamos los retos como todos los estados cada día ante la delincuencia, pero la vamos ganando. Vamos ganando esta batalla. Y lo vemos en los indicadores, los índices de delincuencia, todos hacia abajo. Pero también lo ves en los resultados positivos. Una Semana Santa en la que más de 611 mil vehículos fueron hacia las playas de Tamaulipas, desde Monterrey hacia Tampico. Es uno de los tres corredores de turismo carretero que en esta temporada más importante se da en esta actividad. Solamente comparables con el México Acapulco, el Guadalajara-Vallarta, el Monterrey-Tampico es así de importante también en turismo carretero. Pero 3 millones 200 mil personas no se pudieron haber equivocado en esta temporada de Semana Santa. A las playas de Tamaulipas, gente de Nuevo León, gente de Coahuila, de San Luis Potosí, de misma Ciudad de México, el Bajío. Y por supuesto, nuestro vecino, el norte Texas, que también baja en un porcentaje hacia este periodo vacacional. Entonces, muy contentos porque las cosas se están dando en positivo. A ver, te lo pregunto, ya lo dijiste, están las playas. ¿Qué ofrece el Estado? Ofrece muchas cosas, ¿eh? Ya se nos había olvidado, pero ofrece muchas cosas. Se nos había olvidado y hay gente que no se ha dado la oportunidad de darse una vuelta. Y bueno, pues estamos hablando de un Estado que tiene una riqueza completa. Yo creo que te podría decir que no puedes hacer en Tamaulipas esquiar en nieve, pero prácticamente en ningún lugar del país. Pero es un Estado que tiene 400 kilómetros de costas y de playas. Es un Estado con 430 kilómetros de frontera. Y que se da esa actividad de turismo médico todos los días en Nuevo Laredo, en Matamoros, en Reynoso, en Villa Nuevo Progreso. Millones de gringos cruzan, y no estoy exagerando, a consultas médicas. Hace que la vida binacional ahí sea fascinante. Y por supuesto, una gastronomía binacional muy particular. La naturaleza. Estamos hablando de un Estado con un millón de hectáreas de áreas naturales protegidas. Liderada por la Reserva de la Biósfera del Cielo, que es de verdad un paraíso con tres ecosistemas diferentes, bosque de niebla. Un lugar de verdad para reflexionar y dar cuenta de una naturaleza verdaderamente majestuosa. Pero no solo eso, la gastronomía, que desde la carne asada, el cabrito y el lechón al ataúd del norte, hasta la cocina del mar en Tampico con su jaiba, la camaya, el camarón, el ostión. Una de las grandes actividades, la osteocultura que se da en toda la costa de Tamaulipas, hace que sea Tamaulipas uno de los lugares de ostiones más importantes. Pero no solamente nos quedamos ahí, un destino para congresos y convenciones, pero somos sin duda el líder de los destinos de turismo cinegético, cacería, pesca deportiva, nuestras presas, nuestros ríos, nuestro mar, que permite que en el Estado haya al año alrededor de 105 torneos de pesca. Y bueno, pues también líderes en el turismo cinegético, que además conserva, conserva las especies, conserva los espacios naturales en estos ranchos donde de manera ordenada, legal y por supuesto, pues de una manera en donde los grupos llegan, viven esta actividad de los ranchos y después regresan. Y pues aprovechan también este liderazgo que tiene Tamaulipas en el turismo cinegético, cultura, religión, dos pueblos mágicos, que parten por supuesto de esta actividad en el noreste que es poco conocida. Fíjate que México se disparó en el turismo en el sexenio anterior y nos quitaron el Consejo de Promoción Turística, también hay que decirlo. Nos dejaron un poco huérfanos tal vez, ¿no? ¿Cómo se compensa eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos va a ayudar a proyectar al país, a Tamaulipas también, hacia afuera? Mira, yo creo que nos cambiaron el tablero de juego, como bien dices, y hoy estamos aprendiendo a jugar con este tablero. ¿Y qué está pasando? Pues estamos coordinándonos, yo te diría de tres maneras. Una, regional. Estamos empezando a hacer esfuerzos entre el noreste, en este caso, donde Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, empiezan a pensar en desarrollo de producto que a lo mejor antes no íbamos a pensar en desarrollar para promovernos todos juntos. En el caso de Tamaulipas, esfuerzos binacionales. Estamos desarrollando productos con McAllen, con Laredo, con Bronzeville, estos destinos de frontera en el sur de Texas con nosotros, en nuestra frontera tamaulipeca. Para promovernos, te doy un ejemplo, Reynosa a finales de este año, tendrá terminado su nuevo centro de convenciones. Pues ya estamos trabajando en congresos con compras para ir a McAllen y, por supuesto, hacer el congreso en Reynosa. Y una promoción compartida, como dices, desaparece el órgano de promoción turística de este país, que fue con el que trabajamos los últimos 20 años. Hoy, ante esa ausencia, estamos aprovechando estos esfuerzos. Coordinándonos con los doctores, con los consultorios, las clínicas, los hospitales, para compartir de alguna manera esfuerzos de promoción en aquellos mercados naturales como Texas, Midwest en Estados Unidos y que de esta manera, bueno, podamos tener una mayor cobertura y alcance. Estamos trabajando también con la frontera y los hoteles en este momento en el que también la reducción del IVA, pues son 8 puntos porcentuales menos que le permiten ser más competitivo, por supuesto, al hotel de la frontera. Pero como lo estamos visualizando, una oportunidad de que des 8 puntos, a lo mejor dos más, se empaten con el impuesto sobre hospedaje que ya se entera en el Estado y puedas también crecer. Alternativas que nos permitan ese desarrollo de una promoción, pues cada vez con mayor alcance. Y por último, y los medios supongo que tienen un papel. Este es un medio dedicado a esto además, ¿no? Yo creo que los medios hoy también están reinventándose ante la ausencia de una inversión que prácticamente estaba garantizada. Y que hoy, ante esta ausencia también de inversión, pues tenemos que encontrar la manera de trabajar juntos. Nosotros como Estados, en el desarrollo de la política pública, de festivales, de hacer campañas, de hacer esfuerzos para promover cada destino y su vocación, si no trabajamos de la mano con los medios no vamos a llegar a ningún lado. Los medios tradicionales, los medios en línea, todos los diferentes alcances que podamos tener para llegar a cualquiera de los públicos que queremos llegarle. A los millennials, a los baby boomers, a todos estos adultos mayores que llegan y se quedan en el sur de Texas por cuatro o cinco meses y que lo que quieren es buscar qué hacer en el caso de Tamaulipas. Pues ya estamos trabajando en cómo hacerles llegar alternativas. Y hoy, sin duda, diciéndole a México, te esperamos en Tamaulipas. Es una alternativa que a lo mejor en los últimos años no tenías en la cabeza. Y hoy el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, le está dando esa tranquilidad primero al Tamaulipas. El Tamaulipas hoy puede trabajar, puede hacer negocios, puede ofertar un servicio. Y hoy, por supuesto, esperando a todos los turistas para que, como lo hicimos ya en Semana Santa, se den cuenta de que es uno de los grandes estados a visitar. Bueno, no te olvides de los chilangos de la tercera edad. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias, muchas gracias. Gracias.